Estamos caminando bajo una palabra específica para un momento específico Eso es lo que se dice un rema de Dios, una palabra que Dios tiene para la gente Que en ese momento la está necesitando y en el lugar en el que lo está necesitando Y esa palabra es que hoy nosotros vamos a tener un cierre de año Con milagros extraordinarios en la parte financiera Vamos a ver a Dios haciendo milagros, milagrosamente Transformando toda circunstancia, transformando toda situación Para Él no hay nada difícil, para Él no hay nada que sea imposible Este cierre de año, faltan poco más de mes y medio para que finalice este año Pero este cierre de año, que a la vez será un cierre de década Va a ser extraordinariamente sobrenatural Este cierre de año será con milagros financieros Dios te va a sacar de la crisis, Dios te va a levantar Dios va a hacer lo que sea necesario para que tú veas su gloria, su majestad y su poder Sabes, hoy en día lamentablemente la palabra que está más de moda No es la palabra amor, ni es la palabra compasión, ni es la palabra bendición Lamentablemente hoy en día la palabra que está de moda es la palabra crisis La palabra crisis, crisis en el hogar, crisis en el matrimonio, crisis en las finanzas Crisis en la relación de los padres con los hijos, de los hijos con los padres Crisis, ahora la crisis es inevitable Pero lo que sí hace la diferencia es como tú y yo podremos reaccionar ante la crisis Nuestra reacción ante la crisis es lo que va a hacer la gran diferencia Hay una historia en la palabra del Señor maravillosa, la historia del Rey Ezequías Cuando en un momento sin esperarlo, dice la palabra del Señor, cayó enfermo Y sabes, la crisis es inesperada, nadie se levanta en la mañana diciendo Bueno voy a esperar que crisis me llega hoy Nadie está esperando la crisis, la crisis es inesperada, llega de un momento a otro Dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes capítulo 20 versículos 1 y 2 dice así En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós Y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás Entonces él volvió su rostro en la pared y oró a Jehová y dijo Te ruego Jehová, te ruego que hagas memoria de lo que he andado delante de ti en verdad Y con un íntegro corazón y que ha hecho las cosas que te agradan Y lloró Ezequías con gran lloro La crisis es inesperada, dice la palabra de Dios, cayó enfermo Es posible que tus finanzas hayan caído enfermas Es posible que tu matrimonio haya caído en esa crisis Es posible que tu salud igual haya caído y hoy te mueves Hoy estás enredado en una crisis tan grande, tan grande, tan grande Que quizá no le ves salida, sabes algunas personas han dicho Pastor pero que raro que yo que soy cristiano, yo que amo a Dios Yo que oro, yo que leo la palabra de Dios, porque tengo problemas Porque me ataca la crisis, porque vienen las situaciones difíciles a mi vida Sabes cristianismo no es una póliza de tranquilidad Por más que tú ames a Dios, por más que tú le sirvas a Dios Por más que tú ores, que tú leas la Biblia y todo esto La crisis puede venir, de hecho la crisis va a venir Por eso la Biblia habla del día de la angustia Pero en el día de la angustia nosotros no estamos solos La gran diferencia es que tenemos un Dios en el cual confiar Dice la palabra del Señor alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra Mientras la gente se desespera a través de la crisis Por medio de la crisis, mientras la gente no sabe qué hacer Tú y yo tenemos una gran pero gran alternativa Y es volver nuestros ojos al Señor Es por eso que en este día Dios está dispuesto a hacer el milagro que tú necesitas Porque nosotros tenemos un recurso que otros no tienen Tenemos el recurso de clamar al Señor Cuando el profeta llegó donde el rey Ezequías Y le dio ese terrible anuncio Morirás, de cierto no vivirás Óyeme, ante ese anuncio, ante ese panorama La palabra del Señor nos enseña que el rey Ezequías volvió su cara hacia la pared Y oró a Jehová, clamó al Señor Y lloró en una forma muy grande, muy pero muy extraordinaria Pero este hombre sabía a quién podía recurrir Nuestro recurso por excelencia siempre será clamar al nombre del Señor Clamar a un Dios que nos ama, a un Dios que nos oye Dice la Biblia que los ojos del Señor están sobre los justos Y atentos sus oídos al clamor de ellos Si tú eres de las personas que dices Es que yo no sé si Dios me oye Es que yo no sé si Dios de verdad está atento A mi situación, a mis circunstancias Es que yo no sé si Dios sabrá Por lo que yo estoy pasando Yo tengo una extraordinaria noticia para ti Dios no solamente sabe lo que tú estás pasando En tus finanzas, en tu hogar, en tu salud, en tu matrimonio Dios no solamente sabe Sino que Dios quiere y puede hacer ese milagro Para levantarte de esa cama de enfermedad Para levantarte de ese momento de angustia Para levantarte de ese momento de crisis en tu vida La palabra del Señor claramente dice En 1 Juan capítulo 5 versículo 14 Esta es la confianza que tenemos en Él Que Él nos oye Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho Dios te oye Y hoy Dios te va a oír para cambiar toda circunstancia Para cambiar la crisis en respuesta divina Nota que dice el versículo 3 Te ruego Jehová Esta era la oración de Ezequías Te ruego Jehová Te ruego que hagas memoria Que hagas memoria He sido íntegro Te he amado Te he servido Te he honrado Dios haz memoria Sabes Ezequías tenía una cuenta a su favor Ezequías tenía una cuenta Un depósito grande a favor de Él Porque dice la palabra que Él le dijo Señor haz memoria Recuerda que yo te he amado Que yo te he servido Que yo he sido fiel Que yo he sido íntegro La gran palabra La gran pregunta es hoy ¿Cómo está tu depósito? Puedes decirle Señor yo te he honrado Señor yo he sembrado Señor yo he sido fiel Señor yo he caminado en tu palabra Señor yo he bendecido tu nombre He adorado tu nombre ¿Cómo está tu depósito delante del Señor? Te ruego que hagas memoria En la Biblia la palabra del Señor Hallamos bendiciones y hallamos recompensas Una bendición es un acto de la gracia Del favor de la misericordia de Dios No lo merecemos Sabemos que no lo merecemos Eso es una bendición Pero una recompensa es un acto de Dios Retribuyendo aquellas acciones de fe Aquellas acciones de amor Aquellas acciones que nosotros hemos hecho Y que Dios nunca pasará por alto Pastor tengo tres maratónicas de estar sembrando Pastor desde el mes de enero estoy sembrando Pastor desde el mes de julio he estado sembrando Y no he visto todavía el milagro Esa es la palabra en la que estamos caminando Este cierre de año será un cierre de milagros En tu economía, en tu salud, en tu ministerio, en tus relaciones interpersonales Este cierre de año será muy diferente Hemos estado hablando acerca del salmo 65 En él está nuestra esperanza Él es nuestra esperanza Sabes esperanza no es pasividad Esperanza no es decir bueno De algo hay que morirse O si es la voluntad de Dios que me sane Que me sane Si es la voluntad de Dios que se levante mi negocio Que se levante Si es la voluntad de Dios que haya restauración en mi hogar Que haya restauración Vamos a ver si es la voluntad de Dios No, claro que sí Es la voluntad de Dios Tienes que entender que Dios no solamente te oye Dios también puede hacer tu milagro Y la buena noticia Dios quiere hacer ese milagro La palabra del Señor dice que Antes que el profeta Isaías saliese En medio del patio Dios le dice un momentito Devuélvete, devuélvete Porque Ezequías ha orado, ha clamado Y ha dicho Dios ten memoria de mí Hay algo interesante y algo extraordinario Porque dice en el versículo 5 He oído tu oración He visto tus lágrimas Yo te sano He visto tus lágrimas He visto tu condición He oído tu oración Esa es la palabra que Dios tiene para ti Este cierre de año Será un cierre de año Con milagros financieros Y con milagros en todas las áreas En las que tú estés necesitando Una intervención del Señor Sí, existe la crisis La crisis es inevitable La crisis es inesperada Pero tenemos un Dios en el cual confiar Tenemos un Dios que va a honrar tu fe Este año Este cierre de año Será un cierre de milagros financieros Dentro de unos minutos Vamos a regresar para orar por ti Vamos a desatar el poder de Dios Vamos a ver la gloria de Dios Pero te animo a que vayas a los teléfonos Mientras alabamos y exaltamos El nombre de ese Dios todopoderoso Cuanto nos alegra que estés siendo parte De este mover del Espíritu Santo En este tiempo de maratónica Y hoy quiero recordarte El versículo Marcos 16, 15 Donde Jesús le dijo a sus discípulos Vayan por todo el mundo Y hablen las buenas nuevas A toda criatura En este ministerio Quisimos ser obedientes A esta palabra Así que a través de esta plataforma Enlace Plus En la que sabemos que Tiene contenido Que te va a edificar Que va a bendecir tu vida Tú puedes ser parte De este ministerio Dando clic Al botón donar Y dando una ofrenda Que sabemos que va a caer En buena tierra Y que no solo va a bendecir A este ministerio Para poder impartir Las buenas nuevas Sino que tú también Vas a ser bendecido Grandemente Porque tenemos un Dios justo Y un Dios que prospera Dios te bendiga